Muy buenos días amigos, hoy vamos a hablar de canapés. Se acercan fechas navideñas y en la mesa navideña no pueden faltar los canapés o en un fin de semana que te apetece tener un detalle para abrir boca antes de la comida. Los canapés que vamos a ver hoy son muy sencillos, vamos a ver una serie de ideas, ¿vale? Pero lo más importante que vamos a ver es que vamos a preparar nuestra propia base de canapés. Es algo muy sencillo y te lo cuento, pero ya. Para hacer nuestra base de canapés vamos a necesitar harina de maíz precocinada. Esta harina ya se encuentra en todos sitios. La voy a poner aquí. Desde luego lo más cómodo es comprar cualquier tipo de soporte, pan tostado o jaldritos para hacer tus canapés. Pero de esta forma, además de no utilizar el horno, porque esta es una ventaja de estos canapés, de esta base que vamos a preparar, es una base sin gluten, o sea que es muy digestiva. Mirad, ponemos un poquito de sal a esta harina de maíz que le he puesto ya aquí en un bol. Vamos a echar una cucharada de aceite de oliva y con estas cantidades que yo te doy, nos van a salir aproximadamente entre 50 y 60 canapés. Hablamos de la base. Aquí tenemos el agua pesada, que siempre es un poco más del mismo peso que de harina. Yo tengo aquí 200 gramos de harina de maíz y aproximadamente unos 250 gramos pesados de agua. Mezclamos muy bien. Cuando ya no podemos seguir con la cuchara, vamos con las manos, las manos bien limpias y vamos así mezclando, integrando todo muy bien hasta que conseguimos una masa que no se pega. Estamos a punto de conseguir lo que estamos buscando, que es una masa exactamente igual que la plastilina, que no se pega y que se deja manejar. ¡Esta masa es fantástica! Mirad qué cosa más fantástica de masa que tenemos ya, que si hacemos así se estira y que la podemos guardar perfectamente envuelta en papel de plástico, la podemos congelar y podemos tener un buen trozo de masa ahí para hacer base para canapés. ¡Cuando tú quieras! ¡Ventajas! Me gusta tanto esta masa que hago así, me vuelvo loco y se me sale de la tabla. Mirad, ya me he emocionado. Vamos a cortar así para poder trabajar mejor porque ya vamos a formar nuestras bases. Solo necesitamos dos trocitos de papel de hornear para formar nuestras obleas. Mirad, qué cosa. Cortamos un trocito de la masa y hacemos una bolita, una bolita así bien prensada, como de unos 10 gramos. La ponemos aquí, ponemos encima del otro papel y la chafamos un poquito. Y ahora nos vamos a buscar un utensilio tipo como este que tengo yo, que es un vaso de chupito y nos vamos a tomar un chupito. Mirad, con esto chafamos la masa así muy bien y cuando tiene un grosor como de medio centímetro, mirad, el propio vaso, haciendo así, podemos hacer así y nos queda totalmente uniforme. Solo tenemos que despegar el papel, cortar a modo de cortapastas, porque ahora hacemos así y ya tenemos nuestra base que la vamos a ir poniendo aquí. La masa sobrante la volvemos a reutilizar. ¿Lo veis? Es una caña esto. Mirad el grosor. El grosor se lo das tú el que quieras, ¿vale? Pero con este tamaño tenemos suficiente. Y ha venido a vernos nuestro fan número uno, Dulce Miel. Dulce Miel, baja que te doy faena, que tengo un montón. Luego te daré a probar los canapés que te va a gustar más. Mirad, una sartén antiadherente ya calentita. Ahora las ponemos aquí y vais a flipar porque le voy a dar la vuelta con la propia mano. Esta masa no quema. ¿No te lo crees? Ya verás. Vamos cocinando las bases que se hacen en la sartén vuelta y vuelta sin horno. Si haces así, con un poquito de cuidado de no tocar la sartén, no te vas a quemar. Le he dado a fuego fuerte un par de minutos por cada lado. Y ahora las pongo aquí para dejarlas enfriar. Una vez enfríen, solo tienes que guardarlas en un tupper y ya las tienes hechas para hacer los canapés cuando quieras. ¿Veis? ¡Ay, qué rico están, qué están! Y una cosa más, la puedes preparar con los niños porque a ellos les encanta con las manos jugar así como si fuera plastilina. Todos son ventajas. Este canapé, yo creo que a este caballito le va a encantar. Cuidado con mi mano que esto es de bocado, ¿eh, Dulce Miel? Sí, sí, cuidado, cuidado. Dulce Miel y yo cantamos a dúo. Toma, 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 ansioso, toma. Combinaciones sencillas, muy fáciles y que son un acierto. Combinaciones que no fallan. Queso, gorgonzola, membrillo y nueces. Vamos con el primero. Utiliza el queso que tú quieras. Utiliza, yo voy a utilizar queso azul, pero puedes utilizar cualquier tipo de queso untable. Mirad, qué cosa más sencilla. Juntamos generosamente. Vamos a cortar unos cuadritos así de dulce de membrillo. Mirad, estos canapés que estamos haciendo son de bocado. Aquí casi seguro que no se va a ahogar nadie con estos. Y ya está, ponemos una nuez encima. Mirad qué cosa más fácil, más sabrosa de bocado. Tenemos el primero, amigos. Pero quédate, quédate porque vamos a ir subiendo el pistón, vamos a ir apretando las tuerquecillas, vamos a ir haciendo cosas un poco más ahí. Como ves, se cogen perfectamente. Y ya tenemos uno, uno. Bien, tenemos otro. Paté de aceitunas verdes con queso y anchoas. Mirad, vamos a preparar un paté como una tapenade, pero de aceitunas verdes. Así que ponemos las aceitunas sin hueso ya en el vaso de la batidora y un poquito de caldo. Medio diente de ajo al que le voy a quitar el brote. Trocemos así un poquito. Como una cucharadita de alcaparras. Un poquito de orégano, que lo puedes sustituir por tomillo. Una buena rascada de pimienta. De momento no le voy a poner sal. Y un buen chorro de aceite de liuda virgen extra. ¡Ah! Y se me olvidaba. Y una rascada de piel de limón. La piel de limón, por supuesto, bien lavada y luego enjuagada. Cada vez que vamos a utilizar piel de limón rallado. Así. Así. Vale. Mirad qué cosa más maravillosa. Ponemos paté de aceitunas. Una buena y generosa cucharada. Vamos a poner así una anchoa en cada uno. Y así. Me voy a enjuagar las manos. Y como dice Rosalía, coronamos con la mozzarella. Así de sencillo. Ya tenemos el segundo canapé. Vuelvo a recordar que estamos preparando canapés de bocado. Para mí los mejores. ¡Miam, miam, miam, miam! Hacemos uno con paté. Mirad, yo he comprado un paté de campaña untable. Puedes utilizar el paté que tú quieras. Foie gras. Paté de foie. Este es paté de campaña, que como sabes, es de cerdo. Lo vamos a combinar. Con unas lonchas de bacon crujiente y frambuesas. Lo primero que hacemos es el bacon crujiente. ¿Pero cómo? Pues sin complicarnos. Mirad, en un papel de horno voy a poner unas lonchas de bacon. Así. Y las voy a envolver de esta forma. Y la vamos a cocinar en el microondas. De esta forma nos va a quedar bien crujiente. Y le vamos a quitar la grasa. O sea que lo vamos a desgrasar. El resultado es espectacular, ya verás. Lo acabo de sacar del microondas. Es una forma de obtener bacon crujiente sin tener que freírlo, sin salpicaduras, sin nada. Lo pongo sobre un secante, que escurra la grasa sobrante y lo dejo enfriar. Ya verás que crujiente se va a quedar. Ponemos un poquito de paté de campaña en todos ellos. Así, bien untado. Ahora, vamos a poner un poquito de bacon que ya se ha enfriado y ya está crujiente. Lo he tenido cinco minutos dándole la vuelta. Un minuto, un minuto, un minuto dándole la vuelta. Y ahí en cinco minutos tienes el bacon así, mira. ¿Ves? Cómo está bien crujientito. Colocamos un poquito de bacon así, dejando libre la parte central. ¿Ves? Así, así. ¡Hala! Mirad cómo vamos a terminar. Una frambuesa que nos va a dar color y un contraste ácido con la grasa esa que tiene el bacon churruscadito. ¡Madre mía! Menudo bocado delicioso. Ya tenemos otro canapé. Aguacate aliñado y queso de cabra. Uno de mis preferidos porque es muy fácil y muy sabroso. Ya verás. El aguacate, por supuesto, pues tiene que estar maduro. Medio huevo duro para la cantidad que yo voy a hacer. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Un chorrete de zumo de limón. Pongo la mano así para que no queden pipos. Aceite de oliva virgen extra. Y con un tenedor machacamos todo y lo mezclamos. Y comprobamos que está bien de todo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Fantástico! ¡Me encanta esta! Ponemos parte en cada tosta. ¿Ves? Así. Y ahora le vamos a poner encima una rodajita de queso de cabra. Como viene ya precortado, nada más tengo que repasar hasta el fondo. Colocamos así. Rodajitas de aceituna. Aceituna sin hueso. Le echamos un chorrete de aceite así y vamos a conseguir un brillo deslumbrante. Ya verás. Mira. ¡Ay, qué cosa malculca! Canapé terminado. Bueno, todas las bases que me han quedado, evidentemente, las voy a guardar aquí. Bien guardaditas. Y ya tengo bases para los próximos canapés que quiera montar. Y vamos a preparar un surtido porque nos vamos a la mesa ya mismo. Vamos a poner el queso de cabra ahora y jugamos un poquito con los colores. ¡Menuda combinación! ¡Madre mía! Dulce salado. Impresionante. Y el de anchoa. ¡Ay, qué rico! Con la tapenade. ¡Madre mía! Fijaros porque algo sencillo lo hemos convertido en un producto de bocado delicatessen. Bueno, ¿quién me acompaña a tomar una copita de vino con estos ricos canapés? Bueno, ¿qué? ¿Los probamos? Casi se me olvida. Antes de probar, muchísimas gracias a María José Valderrama y Susana Blanco por esas aportaciones, por esos cafés que me habéis invitado. Ya sabéis, en la tecla de gracias, en el corazoncito, ahí me invitas a un café. Muchísimas gracias a las dos. Caray, chicos, esto es lo peor. Me cago en la mar. No me gustan los canapés a mí. ¡Ay, vamos a probar este! Esto está pidiendo un vinito, ¿eh? Claro, a mí es que me han dicho que es de bocado, entonces... Me gusta ir siempre a tajos, ¿sabes? Así, en orden. O sea que yo ahora sigo. ¡Qué contraste! Espectacular. Ay, queridos amigos, antes llenamos la boca. Nos vemos en el próximo vídeo. Y el domingo tenemos menú de Navidad. No faltes a la cita. Ahora no hay media. Allí nos vemos en el chat. Solo necesitamos dos trocitos de papel del pan.